¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! A ver, vamos a regresar a continuación con la pregunta difícil. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la peor cruda que te pusiste o que te dio después de la peda que te pusiste? Es más, que hasta dijiste, no vuelvo a pistear. ¡Ay, ay, ay! ¡1-8-5-5-3-70-310-00! ¡Regresamos! ¡No tomen! ¡Yo la panza! ¡Ey, ey, ey! ¡Si no estamos en bonanza! ¡Todo te he echado de alcohol! ¡La quincena no me alcanza! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Si borracho te ofendí! ¡Ay, Diosito! ¡En la cruda me sale rey! ¡Ay, qué tela! Creo que de los peores castigos en este mundo es la cruda. ¡Pues no, si toman, chavos! ¿Cuál fue la peor cruda que te dio? Es más, que hasta dijiste esa mañana, no vuelvo a pistear, te lo juro. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que dice, no vuelvo a pistear y luego de la siguiente semana, ¡otra vez dan la fiesta! ¿A ti a los cuantos vasos vino te entra la cruda, Pau? Mmm, a ver, yo sí tuve una cruda intensa. ¡Ajá! ¿Entró la cruda intensa? ¿En dónde, cuándo, cómo? ¡Ay, hace mucho tiempo! ¿Qué pisteaste, qué pasó? No, de que yo siempre, o sea, si llego a tomar algo que casi no lo hago, es una copa de vino o algo así. Y esa vez estábamos en la... Bueno, mi amiga se iba a casar y fue como la fiesta de entre nosotras. La despedida. Ajá, pero estábamos en Sudepa platicando y todo. ¿Y qué sacaron? Vino. Vino. ¿Vino? ¿Qué rojo te gusta? Había rojo y blanco. Ajá. ¿Y le mezclaste o qué pasó? No, blanco. ¿Puro blanquito? Pero tomé de... O sea, tomamos bastante vino, estábamos platicando, no sé qué, y al otro día me dolía la cabeza. Terrible. Por el azúcar, yo creo que no... No sé, y tenía una sed impresionante. ¿Cruda? Esa es una cruda. Terrible. Y mi madre se enteró y me dijo, ¡ah! ¡Ajá! ¡Ah, sí! Pues ahora no tomas agua. Ándele, borracha. ¿Eh? No me dejó tomar agua. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, pues para que yo aprendiera y no lo volviera a hacer. ¡Ah! No me dejó tomar agua de mi casa, se los juro, por Jesus Christ. No, pero pues... Neta. ¡Wow! Ese es darte, ahora sí que el castigo, todavía hacértelo, el viacruz es más difícil. Pues así me lo hizo. Hay que hacer más cruda. A ver, ¿cuál fue la peor cruda que te metiste? 1-855-370-300. A ver, vamos a Eli. Hola Eli, ¿qué ha metido? Buenos días. Ay Eli, ¿qué pisteaste? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la peor cruda? A ver. Primero, saludos desde Virginia. ¡Virginia! 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 ¿Cómo se hizo allá? Sí, al rato. Un día. Claro, muy rico. Frío todavía, muy rico. Eso. Ay, qué top. A ver, ¿qué onda con la cruda? Platícanos. ¿Cómo te entró la cruda? Pues, tuve una fiesta con una amiga hondureña, que fue el cumpleaños de su esposo, y nos pusimos una borrachera, nos tomamos una botella de vodka, a la competencia de puro chap. Oye, espérame, ¿entre tres personas nada más o en cuántas se acabaron la botella? Entre yo y ella y una comadre de ella. Eli, lo más importante de todo esto, ¿ganaste esa competencia de shots? Gané. ¡Eso, Eli! ¡Y la que ganó! La que ganara, tenía que encuerar. Dije de contar tus fetichos. No, sí, es cierto. Nos pusimos a bailar, hasta ahí me acuerdo, que nos pusimos a bailar. Se te borró el cassette. Y de ahí, no me acuerdo, cuando desperté ayer el otro día. ¿Y qué tal la crudita, bebé? Me duró mi cruda como cuatro o cinco días. Ay, hijo de la cruda. La pregunta es, ¿cuándo te despertaste, Eli? ¿Traías calzón? Sí, porque me quedé en la casa de mi amiga. Y que su mamá se la crea. Oye, ¿y esos cuatro días qué hiciste para curártela? Pues, es que me decían, que tómate una michelada. La tomaba y pa' afuera. Veneno mata veneno, dicen. Que tómate unas verduritas. Todo lo que comía pa' afuera. ¿Y el menudo? Algo picocito, Eli, unos chilaquiles, unos enchiladas. Dicen que tienes que comer algo dulce cuando estás crudo. ¿Qué? Dulce. Jamás había escuchado. Todo lo que me decían que me tomara, me lo tomaba, pero nada, me caía bien. Ay, te dolía la cabeza. ¿Qué tal el vodka? ¿Puro vodka o ya pisteas otra cosa? Primero tomamos cerveza y ya después empezamos con el vodka. No, es que le pegaste. ¿Se te quitó la maña o no? Claro que sí. Qué bueno. Claro que por supuesto que yes. A ver, ya tenemos a Alex con nosotros. Hola, Alex. Tomando flor. Muy bien, compadre. ¿Cuál ha sido la peor cruda que te has pegado, mi hermano? ¿Y qué pisteaste, güey? No, pues mira, mi peor borratera fue cuando me fui a un baile, viejo. Y lo único que me acuerdo es que amanecí en un baño tirado, mis compas en la cárcel y duré cinco días enfermo. ¿Qué? No es cierto. ¿Un baño público o un baño de qué? No, el baño de mi casa fue lo bueno. Oye, Alex, ¿y qué pistearon? ¿Qué fue? ¿Qué le mezclaron? Del todo morocho. Del todo lo que sacaban ahí era lo que entraba. Pero al siguiente día, pelón, dije, no, esto ya no es normal. Ay, pavos. Y yo traigo, se me descompuso el termostato o algo. Me sentía fatal. Dije, me voy a morir. Andabas cascabeleando, güey. Sí, la neta. Y prometiste. No vuelvo, no vuelvo. ¿Y volviste o no? Obvio, sí. A los ocho días me puse otra igual. ¡No, hombre! No, hombre. Oye, y tus amigos. Para no perder la costumbre. ¿Les dijeron por qué llegaron a la cárcel? Pues supuestamente que porque andaban de borrachos y locos en la calle y no encendieron. Pero yo lo bueno, yo sí llegué a mi casa. Ellos no. Lo bueno, Alex. Un borracho responsable, Alex. Pero la pregunta de Alex es, ¿no te dolían las piernas, Alex, o las nachas? La nalga. No, nomás me dijeron el esquijarado de la boca. ¿Cuál ha sido la peor cruda que te pusiste? ¿Qué pisteaste? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta. Treinta y uno, cero, cero. Ya perdiste la vergüenza. Yo quiero cerrar sus crudas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál ha sido la peor cruda que te pusiste? ¿Qué pisteaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. A ver, tenemos a Karen. Hola, Karen. Hola, hola, saludos. Hola. A ver, Karen, ¿cuál fue la peor cruda? ¿Qué pasó? Pues mira, tengo una vecina que es bien buena para la cerveza. Y yo, pues la verdad, con una o dos cervezas estoy bien mareada. Pero el tequila lo aguanto muchísimo. ¡Hola, Dios mío! Sí. Y pues se hace cuenta que siempre yo me decía, tómate una cerveza que me comí. Y yo, ok, abría yo una cerveza y te lo juro que llevaba tres o cuatro cervezas. Y yo, ay, no. Y yo, bien poquitas y ella se tomaba un montón. Aguantadora. Y entonces un día, ¿sabes qué? Mañana me voy a poner tú por tú con esta canija. Ah, ok. Ah, pues ahí me ves. Yo abría ella una o yo abría otra. Le tomaba y yo le tomaba. Y si entera, me la acababa, me la acababa. Y otra y otra. No, pues te juro que no me acuerdo. Pero me dio una cruda de como de tres días que no fui yo a levantar. ¡Oh, mamá, ché! ¿Cuántas te pisteaste, Karen, siguiendo el paso a tu vecina? Pues dice mi esposa que fueron como casi veinticinco. Oye, ¿qué? No, la verdad. Veinticinco cervezas tanto. ¿Cómo le hiciste, Karen? Yo ya estoy bien alegre. Pues no sé, pero yo olvidé que ella abría una y yo la abría. Le tomaba a ella, yo le tomaba. Y digo que tres días duré con la cruda. Dándome vueltas todo. Mi viejo me hacía chilaquiles. Él andaba haciendo de comer. Yo iba a vomitar. No, hombre. Dije, no, ¿sabes qué? La última vez que me pongan tú por tú con alguien, no, jamás. ¿Y volviste a tomar cerveza o volviste a competir con ella en algo? No, ya no, jamás. ¡Cámbiale al tequila ahora, dile! Dile, a ver tú, tómate los que me tomo yo. Ay, no, no, jamás quiero, pero pues yo por tarugas. Y dije, no, me voy a poner tú por tú con esa cruda. No, no, es que no puedes. Veinticinco cervezas. El organismo es completamente diferente, cada organismo. Hay gente que somos más tolerantes, otra cosa. Por ejemplo, yo al tequilita, es más, el otro día me invitaron a un podcast. Sí. Un cuate me dijo, ¿qué pisteas? Yo ahorita ando, traigo de moda el whisky. Sí. No sé por qué, como gringo, ahí traigo de moda el whisky. Sí. Le dije, un whisky, güey. Y me puso un bucanito. Sí. Me eché media botella. Yo solo. ¿Qué? Media botella yo solo. ¿Y no te pusiste pedo? Fíjate que mi organismo me dijo, güey, porque me dio vueltas así todo de repente, y ahí fue donde dije, se acabó. Agua, agua, agua. ¿Pura agüita, papá? Sí. Ya, pura agüita. Me la bajé y para otro día, tranquis. No pasó nada. ¿Pero cuál ha sido la peor cruda que has tenido? Ah, no, pa. Ciudad de México. Sí, a ver. La peor cruda que he tenido, yo creo que fue una vez en Año Nuevo. Sí. Me invitaron dos compadres de Monterrey, los dos grandotes así, peladotes. Ay, con pelo en pecho. Y sacaron, ándale. Y sacaron el carioque, pa. Sí. No, puras de Lalo Mora y los invasores. Son de Monterrey, los vatos. Que viva Monterrey. Y déjate uno, sacábamos una botella de tequila. Sí. Sacaron otra botella de tequila, pero de otra marca, porque esa ya se había acabado. Pero este güey aguanta, yo lo he visto pistear machín. Feo. Y no se pone. Pero ¿sabes qué pasó ese día? Estaba frito, como era Año Nuevo. Salgo, porque ya me entró ahora sí que las del 1. Sí. Y en cuanto salgo y me pegó el aire, me dio un bajón así bien cañón. En mi vida yo he fumado, yo no fumo. Sí, fumaste. Compadre, un cigarro. No es cierto. ¿Qué? Miras qué rico me supo el bar. Sí. Viendo al piso, porque todo me daba vueltas. ¿Y si era el cigarro que te dio tu compadre? Sí. Bueno, creo. Pero, por favor. Porque dice que le supo rico. Ya, ya. Riquísimo. La verdad. ¿Y al otro día qué? No, pues olvídate. Esa noche para dormir tuve que aterrizar el... Nunca te he dado vueltas todo a ti, ¿verdad? Es que no te has puesto una peda bien bien. No, no, no. Ok. Para cuando me acosté, todo me daba vueltas. Chale. Y eso hay que aterrizarlo, bajar un pie. Ay, no. Horrible, güey, horrible. Ahorita tenemos a Mari. ¡Hola, Mari! Es Mayra. ¡Hola, Mayra! Mayra. Hola, buenos días. Mayra, ¿cuál ha sido tu peor crudelia? Híjole, la peor fue en una fiesta de 15 años. 15 años. Ay, ¿por qué duró tanto la fiesta? Pero no, esa fue una fiesta de una amiga. Y empezamos primero con cervecitas, bien a gusto, después un mezcalito, después botellita, el chiste que revolvimos de todo. Es el detalle. ¿Qué es lo malo? Una de mis amigas llevaba una peluca, empieza ella a bailar, la peluca la avienta y cae al pastel. No, no, es que andábamos haciendo y deshaciendo con la compañera, las amigas bien happy. ¿Las volvieron a invitar? O sea, ¿la familia de la de los 15 años? La peluca. Sí, nos volvieron a invitar, pero al otro día no nos podíamos ni levantar. Mayra, ¿cuánto te duró? Como dos días, más o menos. Dos días. ¿Cómo te la andabas curando, Mayra? Un menudito caliente. Un menudo y puro chile verde. ¡Ay, ay, ay! Y lo anda uno a gusto durmiendo todo el fin de semana. ¿Sí? No, y agua oxígena. Dicen por época que nos caímos, teníamos una raspadura, los tacones rotos, vestidos rotos. ¿Qué hicieron? Ha sido lo peor ahorita. No manches. Oye, ¿qué les dijeron que fue lo más loco que hicieron en esa borrachera que no te acuerdas, May? Eh, dicen que mi amiga se subió arriba de la mesa bailando y la peluca se enfadó y dice, ¡ah, la fregada! No, pues la peluca nos enseñó la evidencia encima del pastel y el vestido medio rotito y así de que, híjole, los tacones y los bolsos quién sabe dónde quedaron. Lo bueno que los celulares los llevábamos en otro lado y este, no, no, fue la peor que hemos tenido. ¡Qué joya! Daría todo por haber estado en esos 15 años. Hay que, un videítos. Imagina subiéndosela a la mesa, rompiéndose el vestido y quitándose la peluca. Y la peluca ahí volando y todo. Joyaza. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! En podcast. Atención, porque regresamos con Oti Entra y les voy a platicar de un lugar que se llama La Zona de la Muerte. ¿Qué es eso? Donde un asesino te puede invitar, cuidado mujeres, cuidado hombres, si tu pareja te invita a este lugar y te dice, vamos mi amor. La casa de la suegra. Algo que está planeando, ahí te pueden asesinar y no les llegue el peso de la ley. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Ahorita les platico los detalles. ¡Qué miedo! Tengo miedo. Fíjense que les voy a contar que si ustedes quieren ser millonarios y no trabajar, pues este profesor se puso la del Puebla, bien buena onda, y nos da una fórmula para aumentar los chances de ganar la loto. Ser mujer. ¿Listo? ¿Con eso? Ser mujer. Ser mujer y bonita. Yo no trabajo. Ah, porque las bellas no. Para que ustedes se pongan peluca y se operen, chavos. Están dulces. Van a tener en yate privado, en avión, pero son las chachas. No, dóntela. Calme, sí, dóntela. Encuentran en una playa de Carolina del Norte un cráneo con características muy peculiares. Ay, qué bonito. Habla bien. Se supone que es de un dragón. Ay, no. A lo mejor podría ser de Leviatán. Ay, no. El dragón que va a acabar con la humanidad. A lo mejor es un dinosaurio, ¿no? Uno nunca sabe. Hay lugares en el mundo que son bonitos para ir a visitar, conocer. Pero este lugar, un parque nacional hermoso en los Estados Unidos, que estoy seguro que mucha gente ya ha ido. Yo en lo personal no conozco, quiero ir. Sí. Tiene también un detalle muy interesante a la hora de hablar de legalidades. Estamos hablando, señoras y señores, de Yellowstone, el parque nacional Yellowstone. Oh, my God, un lugar muy peligroso. Que está desde Wyoming, Montana, al parecer también partes de Idaho, algo así. Igual un pequeño secreto muy peculiar. ¿Cuál? Lo que pasa es que una pequeña porción de su territorio, que está dentro de Idaho, como les digo, es un lugar conocido como la Zona de la Muerte. Ay, no, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le llaman así? Sí. Porque es un área muy remota, donde nadie va, literalmente, aproximadamente de 130 kilómetros cuadrados en Idaho. ¡Qué remoto! Está grande. Y ahí, en este lugar exactamente, hay una laguna legal, así le llaman, que está generando debate en los Estados Unidos. Señoras y señores, ¿por qué le llaman la Zona de la Muerte? ¿Por qué? Porque, según las leyes que se rigen en Estados Unidos, cualquier crimen cometido en esta zona, que es una zona despoblada, podría quedarse impune. No. No, manches. ¿Cómo? Incluyendo el asesinato. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que le llaman la Zona de la Muerte, señores, porque este es un distrito sin residentes. Y la sexta enmienda de la Constitución en los Estados Unidos dice que cualquier crimen que se cometa, se tiene que unir un jurado de residentes legales de esa área. Pero esta área no tiene residentes. Por razón, la Chayo me está invitando a Wyoming. ¿En serio? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Vamos, Vito. Te va a gustar. Hay un volcán ahí, ¿no? Son, creo que son así como, no volcanes. Grace. Son como hoyos en el piso. No sé. ¿Cómo? Que tienen presión de vapor, más que nada. Y... Es que nunca he ido, la neta. Te vamos a ir. Fío, párate ahí. Quisiera ir. Ahí, quédate. Espérate y fum. Pero miren, ahora que lleve a mi vieja la sargento, sobre todo a este lugar, les voy a platicar, muchachos. A ver si es que las lágrimas me permiten decirles y platicarles. Yo creo que no voy a poder hablar, creo que no sé, como por seis meses. ¿Por qué? Porque qué tal si voy y mi vieja la sargento... Se desaparece. Desaparece, muchachos. Es bien difícil eso. Imagínate eso. Se perdía, va a sacar una piernita. Y luego con el seguro que le tengo, porque antes del viaje, yo le pondría un seguro de un millón de dólares y regresaría yo muy triste a cobrar el dinero. Y cuando me estén dando el cheque, voy a llorar porque les voy a decir... Le disculpe, le falta un cero aquí, nomás me dio cien mil. Ah, sí, es verdad, señor Molina, discúlpilo, ya volvería yo a llorar. Se asomó a un volcán. Y la pateaste. Mira nomás esto quedó de mis señoras. Y lo van a decir, no, ayer también hay dos latas de pura manteca, señor. Tírelas, ya no las necesito. A ver, chicos, chicas, put attention to me. Ok. ¿Ustedes quieren no trabajar? ¿Levantarse tarde todos los días? Sí, sí. ¿Ustedes poner alarma? No, eso que sea cosa del pasado. Que coman pura guayú, tacos de guayú. ¿Sabe qué será eso? Una carne muy cara. Que de repente digan, ¿quieres unos huevos? Y tú, sí, orgánicos. Ay, perruchis. ¿Quieres una manzana orgánica? Si no, yo no como si no es orgánico y todo eso. ¿Quién es esa persona tan pudiente? Tan pipiris, no. ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja el muchacho? Así de, oye, te vemos en tal lugar y irá, Jaime, tráeme, ven, te llévame a tal lugar. Con chófis, que ya no tenga que ir como el feo, ir con las chinitas, sino las chinitas estén en la casa. Que me masajeen cuando quieras. Yacuzzi, papá. Sí. Qué rico. Te dan masaje en tus piecitos. Ay, ¿qué más les gusta? Me muerdan el juanete. Tómale, eso. Que te quiten todo eso blanco que tienes de tu juanete. Todo el tiempo. Es callo. Qué asco. Es callo, me lo quite. ¿Les gustaría? Es un sueño hecha realidad eso. Pues ya se puede cumplir. ¿En serio? ¿Cómo? No trabajar y tener dinero. ¿Me la saco? Claro. Ahí está mismo. Ay, ay. Si tú quieres ser millonario, gánate la lotería. Ay, no. Pero, Pau. Hola, no manches. Sí, no manches, Pau. ¿Cómo me voy a sacar la lotería si es difícil? Por favor, deja la canción, porque se puede hacer realidad. Tú puedes andar como mi huicho Domínguez, que le mando un saludo a mi amiguito. Con tus cadenas de oro, así de esas de perro, que te lastiman el cuello de que estás todo probado. ¿El borracho de Carlos? Imagínate. Hacer lo que quieras. Todo gracias a este teacher. ¿Carlos Bonavides? Carlos Bonavides, lo quiero un buen. Carlitos, te quiero. Bien pedo, ¿eh? Igual que yo. No, ya no, ya está sobrio y se dedicó a la religión. Te conocieron en rehabilitación, ¿verdad? No, lo conocí trabajando, don Cela. Bueno, les voy a contar de este profesor que le deberíamos de poner un monumento al señor. ¿Ah? Una estatua. Yo estoy juntando llaves en el 1-855-370-3100 para él. Tendrá de mi apartamento. Porque este señor se merece el monumento. ¿Eh? Él se llama Scott Hochwald. Salud. Salud, Pau. Fíjense que este maestro de matemáticas de las Floridas dice que hay una fórmula para aumentar el chance de ganarse la loto. ¿Qué? ¡Puta attention! Saca tu pluma, tu libreta, anótalo. Y después de que lo anotes, vete a tu tiendita más cercana a comprarte tu cachito. ¿A ti te gusta mucho el cachito, no, Feo? A mí me encanta el cachito. ¿Y el raspadito? Ay, ese con el cachito hace milagro. Me da mucho gusto, porque necesitas el raspadito. Y el cachito para ganar. Ah, bueno. Bueno, fíjense que dicen que estos juegos tienen una probabilidad. ¿Cuándo me vas a dar tú? Yo, ninguno. Nada más te voy a dar la fórmula para que tú te compres el raspadito. Y te ganes el raspadito. Yo sí. ¿Cachito? ¿Nasas es cachito? Veinticinco y treinta y tres por ciento de posibilidades hay de recuperar el costo del boleto. ¿Cómo es? ¿Cuál es el primer tip que nos da este señor? A ver. Eso me interesa. Uno luego va a comprar el cachito y compra los que están más caritos. Y dice que no. Que tú tienes que comprar el cachito de un dólar. ¿Por qué? Porque si tú compras varios cachitos de un dólar, esos cartoncitos, ejemplo, si tú compras mil cartones de un dólar, puedes recuperar hasta quinientos veinte de ganancia. Si tú llegas a ganar. Ya perdiste cuatro ochenta. Escúchame. Te estoy escuchando. Independiente de los mil que ya ganaste. Lo mío no son las matemáticas, ¿eh? Yo nomás les aclaro. Uy, está bueno eso. Quinientos veinte de ganancia. Ah, pues está bien invertido. De ganancia. De ganancia. O sea, compras mil y hay quinientos veinte de ganancia. De ganancia. En cambio. Garantizado, Paola. Garantizado. Porque si no, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, eso lo dice el señor Scott Houch. No. Ahorita les paso la dirección donde pueden encontrar a la señorita Saso. No. Para reclamarle. Que le reclamen lo del cachito. Sí. Yo les digo que si quieren ustedes su raspadito, vayan con el feo. Luego dice aquí. Que la misma cantidad. O sea, que si tú inviertes. Ajá. Boletos de diez dólares, ahí la pierdes. Porque igual, la ganancia puede ser de quinientos ochenta y cuatro. Entonces, no vale la pena. Ah, muy bien. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué dice que tienes que hacer para que tú ganes? Winner, winner, chicken dinner, cachín, cachín, cachín. Ajá. Dice que la mayoría de las personas utilizan y seleccionan los números de su cumpleaños. Exacto. ¿Tú qué número pondrías? Abril siete del setenta y nueve. Entonces, sería cuatro, siete, siete, nueve. Cuatro, siete, siete, nueve. Exacto. Cero, uno de diciembre del cincuenta y nueve. Mil cuatrocientos cincuenta y nueve. Entonces, imagínate. Uno, cinco, cuatro, nueve. Dice que las personas tienden a elegir los números de su cumpleaños. O sea, que son menores a treinta y uno. Porque no cumples el treinta y dos de diciembre. Que no existe ese día. Es verdad. Entonces, dice que si tú eliges el número treinta y uno hacia arriba, tu posibilidad de ganarte la loto es mejor porque nadie elige esos números. Entonces, es muy poco probable que alguien lo elija y no vas a compartir tu premio si tú ganas. Eso dice el profesor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¿Y qué número vas a elegir? El treinta y dos. ¿Por qué? Pues nadie lo compra. Ahí está. Ahí está. Está bien. Muy bien. Está bien. No vienes. Una de las playas de Carolina del Norte ha sido el epicentro de un hallazgo terrorífico. Ay, monanita. Científicos estadounidenses estudian el cráneo encontrado en la playa. El Servicio de Parques Nacional de Estados Unidos informó que el fragmento medía aproximadamente 92 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Sí estaba grandote. Y no piensan que pertenezca a una ballena jorobada, ni mucho menos. Se está estudiando el fragmento porque se cree que viene de un dragón que existió hace 500 años. ¿Qué? ¿Un dragón? Podría ser el leviatón. Dicen que con la mandíbula que encontraron y su cráneo se expandía y se abría para dejar entrar toneladas de pescado al intestino de él. Que tenía un mandíbulo bien machín así. Y agarraba y trituraba todo. ¿Qué es eso? ¿Efecto de mandíbula abriéndose de monstruos? Se calculan 500 años de edad de esta criatura y que se cree que existan más. No manches. Porque esta criatura era una criatura hembra. No era macho, era hembra. ¿O sea tuvo hijitos? Sí. ¿Con quién los tuvo? A lo mejor viene desde el tiempo de la Arca de Noé. A lo mejor viene desde hace dos millones de años. A lo mejor uno nunca sabe. A lo mejor, ¿no? Dicen que esta mandíbula, esta mandíbula podría pesar hasta media tonelada. ¡No! ¡El animal en sí! Le calculan 40 toneladas de peso. ¡Ay, tanto! Este se supone que es el dragón del fin del mundo, el que va a acabar con la humanidad. Pero para mí, de acuerdo a la información física del cráneo y de la mandíbula, para mí que este dragón es familiar del pelo. ¿Qué? Espérame, ¿y qué tiene que ver la mandíbula esta encontrada de dragón conmigo? Pues tú tienes la mandíbula de dragón y aparte, pues el aliento ya lo traes. ¿Verdad se abre el ojico? ¿Y tú qué, güey? ¡Qué buena noticia, escuela! La verdad, sí. ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos! Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. ¡En podcast! Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Neta! Pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Uno y chau! Ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.